Bienvenidos a este segundo día de la novena. Lo iniciamos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma, sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas, infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercedan de tu divino Hijo, pidiéndole que consueles a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abras sus corazones a la esperanza. Nos encomendamos a ti, que brilles en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recorrimos a ti. Día segundo. Jesús del lado de los que sufren. Nuestro signo, una imagen de Jesús, buen pastor, con imágenes de diferentes rostros y nombres de personas a su alrededor. Nuestra frase, con Jesús caminamos haciendo reino de Dios en la historia. El santo evangelio según San Mateo. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Jesús es presentado en el Evangelio como el sanador de las dolencias de su pueblo. No es un milagrero ni un curandero. Todos sus milagros son manifestación de que el reino de Dios ha llegado y que Dios mismo se encarga del sufrimiento de su rebaño. Él regresa al lado de la comunidad a aquellos desventurados que habían sido considerados impuros y que habían sido arrocados fuera del seno del pueblo elegido. Para Jesús, ninguna dolencia le es indiferente. Él asume incluso el sufrimiento y enseña a sus discípulos a asumir las mismas actitudes de misericordia que Él tiene con quienes se encuentran en su camino. Anda y haz tú lo mismo. Él quiere limpiarnos, sobre todo de la lepra que cubre nuestros ojos, y nos impide reconocer y amar a nuestro prójimo. Durante estos tiempos difíciles de la humanidad, es imposible llevar el nombre de cristiano sin tener la capacidad de enternecerse frente al sufrimiento de mi hermano. No solo el coronavirus es la enfermedad que afecta a la humanidad, son muchas las plagas y enfermedades que afectan al hombre y a la mujer de hoy. Muchas de ellas llevan a las personas a ser rechazadas o ser sacadas del núcleo familiar o social, como lo era y lo sigue siendo la lepra en muchos lugares. Jesús nos enseña a anteponer nuestras seguridades, nuestros deseos individualistas y egoístas, para abrirnos paso a una nueva relación con Dios, que ya no está medida por sacrificios rituales, pues es la vida restaurada que sirve de testimonio ante los hombres. ¿Cómo he atendido a los enfermos que encuentro día a día en mi comunidad o familia? ¿He sido comprensivo y atento con quienes tienen a su cargo el cuidado de los enfermos? ¿Si atiendo a enfermos o hago parte de un centro de salud, ¿qué tan misericordioso o humano he sido? ¿Defiendo la vida y ayudo a los demás a ser corresponsables con la creación? Respondemos. Respondemos. Tu amor, oh Cristo evangelizador, nos lleva a anunciarte con pasión. Tu amor, oh Cristo evangelizador, nos lleva a anunciarte con pasión. Jesús, nuestro divino Maestro, misionero eterno del Padre, que ante tanto sufrimiento sea tu cruz el estandarte. Eres de los hombres su más divino ejemplo y de Dios misericordioso su más humano rostro. Sentado a la mesa con los pobres, partes el pan de vida a quienes contigo tu existencia comparten. Seamos hoy nosotros trigo de vida. Jesucristo evangelizador, tu corazón ardiente y generoso, entre espinas aún coronado y en las casas de los pobres aún venerado. Tú, el pobre de Nazaret, del corazón sagrado y luminoso, enciende en nosotros el fuego de tu amor para encender con audacia la caridad. Crucificado y resucitado, hermano de los hombres, inmarcesible en el tiempo, enséñanos la mansedumbre que nos hace ser iglesa. Oh corazón de Jesús, que desbordas de amor por nosotros, hoy te suplicamos que nos enseñes el valor de ser para los demás, donación, entrega y alimento, como lo eres tú. Queremos transparentar tu luz gloriosa y santa que nos saca de la oscuridad del individualismo y nos debele el egoísmo que reina en las oscuridades de nuestro mundo. Queremos señalar tu camino, angosto pero lleno de esperanza. No queremos estar sentados o a la vera de la calzada. Queremos compartir contigo nuestro destino, abrazando y levantando al caído y desamparado. Queremos enseñar tu verdad, capaz de despertar en nosotros la conciencia de ser verdaderos humanos y alentar a otros a asumir compromisos cristianos para edificar el reino de amor de nuestro Padre. Queremos ser Eucaristía para alimentar a otros con la savia de la esperanza y sentirnos trigos en manos de nuestro Padre, que nos reúne como sus hijos en su augusto y eterno seno. Y finalmente, Señor, queremos ser vida y comunicar a otros la esperanza para que ninguna periferia se prive de ese anuncio gozoso del Evangelio para que nuestros corazones latan en sintonía con el Tuyo. Amén.